Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luigi Nobracci y quiero darle un gran saludo a las personas, las y los asistentes de la Asamblea Popular Revolucionaria que están participando en este encuentro de comunicadores populares. De verdad, un gran saludo y muchísimas gracias por haberme invitado, por permitirme la participación. Se me pidió hablar un poco de lo que es la red social Twitter y bueno, voy a hablar un poco tanto de aquellas cosas buenas que tiene como también de los graves problemas que hay en el sentido de lo que es la censura, lo que es el bloqueo selectivo que hay contra aquellas personas que digamos de una forma u otra tenemos posiciones alternas o contrahegemónicas. Hay que recordar un poquito, hablando muy brevemente de lo historia de Twitter. Twitter surge en el año 2006-2007, parte de algunos empresarios estadounidenses como Jack Dorsey, entre varios otros. El objetivo inicial, como todos sabemos, era permitir que las personas pudieran crear cuentas allí y pudieran expresar pensamientos, mensajes muy cortos de unos 140 caracteres. En un principio no se permitían imágenes, no había forma de colocar imágenes allí, muchísimo menos videos, muchísimo menos se podía hacer transmisiones en vivo. Eso fue cambiando con el transcurso de los años, haciéndose una red de mucho más multimedia, por decirlo de alguna manera. Obviamente uno puede tener sus críticas muy fuertes contra Twitter, pero yo creo que también hay que contextualizar un poco el mundo que existía antes de que aparecieran estas redes sociales, sociales, digitales y el mundo que tenemos ahora. Si nos vamos un poquito hacia el pasado, 20 o 30 años hacia el pasado, recordaremos que una persona normal, común, una persona sencilla, una persona incluso que tuviera puntos de vista distintos o alternativos, en realidad no tenía muchas formas donde expresarlo, porque la gran cantidad de medios que había en ese momento, los medios hegemónicos que había, radio, televisión, prensa, casi todos obedecían o estaban alineados de una forma u otra con lo que es los grandes dueños, los grandes empresarios, los grandes dueños del sistema capitalista. Y expresar una opinión distinta en cualquiera de esos medios de comunicación era sencilla y llanamente algo muy difícil o imposible. Otros compañeros utilizaban el panfleto o se utilizaban tal vez periódicos muy pequeños, de muy pequeño alcance y la gran mayoría de las personas, vamos a ser sinceros, la gran mayoría de las personas que tuvieran un punto de vista contra hegemónico no tenían un medio de comunicación donde decirlo, así de sencillo. Esa realidad cambia un poco a partir de la aparición de estos medios digitales, los blogs, las redes sociales digitales, estilo Facebook, Twitter, etcétera, que si bien son los grandes medios de comunicación los que siguen teniendo allí la mayor parte de la presencia, porque bueno, tú ves quiénes son las cuentas que tienen decenas de millones de seguidores, son las mismas cuentas de CNN, de New York Times, el País de España, el Tiempo de Bogotá, Venezuela, La Patilla. Ese tipo de medios son y siguen siendo los que tienen la mayor cantidad de seguidores, son los más contra hegemónicos, pero sin embargo se ha ocurrido, se ha tenido la posibilidad de crear muchísimos medios, muchísimos blogs, muchísimas cuentas, donde personas como nosotros que queremos expresar nuestros puntos de vista distintos, podemos hacerlo. Inclusive, bueno, lo que ha pasado acá en Venezuela, pues que tal vez somos de izquierda, pero tenemos en muchos puntos, en muchos aspectos, tenemos opiniones distintas al gobierno, hemos tenido que crear nuestros propios cuentas, nuestros propios medios para poder expresar esas opiniones distintas. Eso solamente ha sido posible gracias a esta realidad, que es la de las redes digitales, los medios digitales, es una realidad que tiene apenas 20 años, hay que decirlo, antes de eso, nada de esto existía y por eso hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas, muchas cosas que tenemos que cambiar o que tenemos que luchar para cambiar para poder tener más voz, para poder tener más oportunidades de expresar lo que nosotros queremos decir allí en todo eso. Obviamente, al ser medios que aparecen dentro del sistema capitalista, son medios que tienen que cumplir, así no lo quisieran, pero ellos tienen que cumplir las normas, las reglas y las exigencias que les coloca, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos. Por eso que S.W. Snowden, Julian Assange, entre otros, ponen al descubierto en los últimos años que muchas de estas empresas, muchas de estas redes, Facebook, Microsoft, Google, Twitter, muchas de ellas comparten información de todos sus usuarios, la comparten con las agencias de inteligencia del gobierno estadounidense. Eso era algo obvio, eso era algo lógico, sobre todo cuando uno estudió un poquito la historia de Estados Unidos, de cómo se comportó Estados Unidos durante la Guerra Fría, de cómo Estados Unidos durante la Guerra Fría le exigía o le pedía a las empresas capitalistas de aquel momento, en los años 60 y 70, les exigía cooperación para ellos poder espiar a quienes ellos consideraban sus enemigos, la Unión Soviética, los países aliados de ellos, los países del Pacto de Sovia, y en muchos casos espiaban inclusive a sus propios aliados, y lo hacían muchas veces con colaboración de empresas privadas o de trabajadores, empresas privadas que se prestaban para ellos. Hay un caso muy conocido que es el de la empresa Xerox, y como los ingenieros de la empresa Xerox se prestaron para que utilizaron las fotocopiadoras, que en esos momentos, en los años 60 y 70, eran una tecnología muy innovadora, utilizaban esas fotocopiadoras para espiar a las embajadas de países como la propia Unión Soviética, algo un poquito contradictorio, pero que lo estamos viviendo hoy día también, que la embajada de la Unión Soviética compraba fotocopiadoras de la marca Xerox, y esa empresa se prestaba para colaborar con el gobierno estadounidense para enviarles, bueno, sacar fotos de todos los documentos que allí se fotocopiaban y que el gobierno estadounidense pudiera ver todos esos documentos. Esa realidad que hoy tal vez nos da un poquito de risa, pero que es algo que pasaba, obviamente está pasando hoy día también. Es obvio que todas estas grandes empresas, Microsoft, Twitter, Google, todas ellas, cuando el gobierno estadounidense se los pide, ellos colaboran con el gobierno estadounidense para ayudar a espiar a todos aquellos gobiernos que ellos consideren peligrosos, incluyendo el nuestro. Eso es más que obvio que está pasando. Incluso hay documentos desclasificados que fueron publicados por Wikileaks en su momento, de cómo Microsoft colaboraba con la NSA, con las agencias estadounidenses para cosas como el espionaje en PDVSA. Uno no puede ser inocente cuando uno está utilizando cualquiera de estas redes sociales o las redes de mensajería también, WhatsApp, entre otras. Uno sabe que uno está utilizando las armas del enemigo y que ese enemigo prácticamente lo está viendo a uno todo el tiempo. Entonces uno no puede ser inocente, no puede ser gafo, uno tiene que tener muy en cuenta todo esto. Estas redes sociales obviamente no son neutras y eso, examinando un poquito la historia de ellos, de cómo ellos se han comportado durante protestas y movimientos sociales que han habido, por ejemplo, en Irán y en otros países en el Medio Oriente, ellos siempre han tenido una, y lo han dicho públicamente, han tenido una preferencia en apoyar a aquellos gobiernos, lo que ellos llaman los gobiernos occidentales. Ellos siempre han estado de ese lado, siempre han considerado a cualquier otro país, a cualquier otro gobierno opuesto a esto, lo han considerado como dictaduras y es lógico que también nos van a considerar a nosotros y a países como Cuba, como Siria, incluso como Rusia, lo van a considerar de esa manera. Entonces, obviamente uno no puede ser inocente al respecto. Hay un tema que se discute mucho y es la censura en Twitter. Twitter tiene una gran cantidad de reglas que yo le aconsejo a todas y a todos los que quieran tener una cuenta allí, que se sienten y las estudien, o por lo menos que las leen. En la misma página web de Twitter, twitter.com barra rules, allí están una gran cantidad de reglas que tiene Twitter en cuanto a temas como evitar expresiones de odio contra grupos, y bien sea grupos religiosos, grupos políticos, grupos étnicos. Bueno, la cantidad de reglas de verdad son enormes y lamentablemente las aplican de una forma muy discrecional, es decir, cuando les conviene. Quienes llevamos tiempo en la red social Twitter recordamos, por ejemplo, cuando hubo guarimbas o protestas violentas acá en Venezuela, y recordamos que sencillamente y llanamente esas reglas no se cumplían. Aquí en ese momento había amenazas de muerte directas contra los chavistas, contra cualquier persona que apoyara al gobierno revolucionario. Yo puedo decirles, por ejemplo, que el cantante Willy Colón, el publicaba desde su cuenta en Twitter, colocaba los nombres y las direcciones de personas identificadas con el chavismo, de personas, estamos hablando de personas comunes y corrientes, no estamos hablando de políticos, de presidentes de empresas o de ministros o de diputados, no, estamos hablando de la persona común y corriente de fulano de tal que vive en el barrio tal y que todo el mundo sabe que es el chavista. Entonces él muchas veces publicaba las direcciones, fotos de ellos, imágenes de ellos instando a que los atacaran, y no era él el único que lo hacía, muchísimas otras personas lo hacían. Había una cuenta llamada BB Periodistas, relacionada supuestamente con gente que trabajó en Benevisión, que también hacía llamados con nombres, direcciones, fotos, para que fueran a atacar a personas chavistas. Oye, los chavistas en medio de la poca organización que teníamos en las redes sociales, oye, nos organizábamos muchas veces para denunciar esas cuentas, y bueno, el caso de Willy Colón obviamente nunca tuvo mayor afectación. El caso de BB Periodistas se eliminó, se logró después de más de un año de que ellos duraron esa campaña de odio, se logró que se eliminara esa cuenta, pero bueno, rápidamente abrieron otra, y con esa otra han seguido hasta el día de hoy, pues. Entonces es algo que es muy subjetivo, que ellos las aplican de una forma muy discrecional. Pasa al contrario, bueno, con aquellas personas, entes y movimientos y partidos políticos relacionados con el gobierno venezolano, o con el movimiento de la Revolución Bolivariana, todos sabemos que pasa todo lo contrario. El mismo Partido Comunista de Venezuela tuvo su cuenta suspendida por varios meses, y creo que jamás supieron cuál fue la razón, pues no hubo una razón concreta, porque ese es otro problema que tiene Twitter. Twitter no te dice por qué te suspende la cuenta, simplemente te dice que fue suspendida por violación de normas. ¿Cuáles? Bueno, chorrero de normas que hay que leerse y que hay que tratar de cumplir de una forma u otra. Obviamente, dentro del gobierno, o sea, quienes hacen activismo dentro del gobierno, violan esas normas cotidianamente, porque, por ejemplo, publican todos los días algo llamado que es la etiqueta del día, y publican entonces mensajes así de repente muy repetitivos, muy panfletarios, apoyando de repente determinado aquello que ellos consideran que es la que tiene que posicionarse ese día, y eso es una violación clara de las normas de Twitter, pero ellos lo siguen haciendo, pues. Y, bueno, obviamente, Twitter de vez en cuando hace una especie de borrado masivo de cuentas, llegan ellos y de repente borran 2.000, 3.000 cuentas de una sola vez, y muchas veces lo hacen de esa manera, pues lo que hacen es simple y llanamente ver cuáles son las cuentas que están pegándose a determinadas etiquetas y las borran todas de una sola vez sin derecho a pataleo, ¿no? Y allí muchas veces han borrado cuentas de ministros, de instituciones, etcétera, etcétera, y a veces borran cuentas que no participaban en eso, nosotros nos pasó, bueno, donde yo trabajo nos pasó, nosotros no nos pegábamos a esas etiquetas, pero dos veces nos borraron, nos suspendieron la cuenta por esas razones, bueno. Entonces, lamentablemente, hay que decirlo, Twitter no es una empresa justa, no es una empresa que va a hacer las cosas de forma, que va a darte derecho a la defensa, o sea, que tú vas de repente a poder apelar, ellos, las apelaciones tardan semanas y semanas en procesarlas, a veces meses, a veces personas que metieron una apelación como que 13, 14 meses después es que les devuelven la cuenta y ellos mismos ya la habían dado por perdida y habían creado otra, pero de repente se las devuelven, pues es algo que es demasiado subjetivo y que de verdad no se entiende muy bien cómo funciona ese mundo. Lo que sí es interesante es que mientras Twitter nos bloqueaba a nosotros, los venezolanos, y a las cuentas en países pequeños, de algún que otro presidente, de algún que otro gobernante por allí, por allá, eso no era mayor debate, pero el pasado mes de enero, cuando ocurren los sucesos, todos sabemos, en el Capitolio, todo el tema de Donald Trump incentivando la violencia, etcétera, etcétera, el tema de Donald Trump siempre fue un tema muy candente en Twitter, porque él tenía una forma de expresarse allí, una forma muy violenta, una forma, a veces colocaba tweets racistas, tweets que incitaban al odio, y muchísima gente se preguntaba por qué Twitter, por qué la empresa Twitter era tan benévola con él, por qué permitían que él violara muchísimas de las normas en Twitter que no le permiten violar a otras personas. Twitter respondió de una forma obvia diciendo que, bueno, que es que a las personas que son elegidas por votación popular, ellos no, ellos tienen la política de no borrarle las cuentas, sino en todo caso tal vez hacerle un reclamo o colocarle debajo del tweet, le colocaban debajo del tweet un aviso diciendo que este tweet violaba las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no le hacían una, una censura, una, sí, una, eliminarles la cuenta, eso no se los hacían. Inclusive hay muchas bromas sobre eso, por ejemplo, Mark Hamill, el famoso actor de Star Wars, de las guerras de las galaxias, él decía que él quería comprar a la empresa Twitter y quería hacerlo nada más para poder bloquear la cuenta de Donald Trump, ¿no? Eso él lo decía él echando bromas. Todo eso se vino abajo en el pasado mes de enero, cuando todos recordamos que la empresa Twitter finalmente bloquea la cuenta de Donald Trump después de que ocurren los hechos en el Capitolio, y también Facebook hace algo parecido, lo cual coloca un debate en la palestra que antes no había pasado, que es el debate de cómo puede una empresa privada estadounidense bloquear o no bloquear a los mandatarios, las personas elegidas por votación popular, bien sea de su propio país o bien sea de otros países, que ya de otros países lo habían hecho, lo habían hecho incluso con el presidente Maduro, por ejemplo, que aquí le habían bloqueado la cuenta varias veces por algunas cosas que le había dicho en Facebook sobre el COVID-19 y algunos medicamentos, el carboactivir, etcétera, etcétera. Por esa razón le bloquearon la cuenta temporalmente, ¿no? No se armó mayor escándalo por eso, pero sí se arma cuando le bloquean la cuenta de Donald Trump. Y ese es un debate que hay hasta el día de hoy. Puede ponerse una empresa privada por encima de gobernantes, por encima de personas elegidas de forma popular. ¿Quién decide si pueden ellos hacerlo o no? Eso es un debate candente, ese es un debate que está en la palestra y que, bueno, yo creo que da para una discusión inmensa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Twitter es una empresa privada de la cual nosotros estamos utilizando. No porque nos gusten, no porque nos agraden, no porque sea bonita, no porque sea revolucionaria, no porque no lo es, no porque sea socialista, que tampoco lo es. Nosotros todos estamos metidos allí simplemente porque allí está la gente. Y uno quiere llegar allí para interactuar con otras personas, para llevar el mensaje que uno quiere llevar, sea cual sea, para tratar de dialogar con otras personas, decirles, oye, si un político dice tal cosa y eso es mentira, poder responderle allí mismo y decir lo que tú estás diciendo no es verdad por tales y tales razones. Y bueno, uno sabe que hay muchos mecanismos por los cuales a uno lo pueden silenciar. Uno de los mecanismos que se utilizan muchísimas veces los movimientos políticos y sociales que quieren de repente que estén contra uno y quieren atacarlo a uno, es que se ponen todos de acuerdo y comiencen a reportarlo a uno. Como si uno hubiera violado normas. Y el problema que tiene Twitter es que cuando a una cuenta la reportan 10.000 usuarios distintos, estoy diciendo 10.000 por decir un número grande, ¿no? Cuando una cuenta es reportada por 10.000 usuarios diciendo, no, este violó las normas, no, este está promoviendo contenido violento, no, este está promoviendo no sé qué. Todas estas empresas de redes sociales tienen mecanismos automatizados que cuando detectan eso bloquean la cuenta de forma temporal como una medida de seguridad hasta que pueda llegar el personal humano a revisar esa cuenta y a revisar si lo que se dice es verdad o no. Entonces por eso es que muchísimas veces también uno ve que nos bloquean la cuenta. Hay que decirlo, hay movimientos opositores que lo hacen, pero también hay movimientos chavistas que lo hacen. Bueno, y lo de chavistas es un decir, yo le pongo unas comillas bien grandes. Hay gente, movimientos chavistas que de repente ven que uno tiene opiniones distintas o que uno tiene una opinión sobre determinado tema y no es la opinión que tienen ellos. Entonces todos ellos se organizan para reportarle a uno la cuenta hasta que a uno se la bloquean o se la suspenden temporalmente, ¿no? Eso lamentablemente es algo que está pasando y que hay que tener en cuenta que es muy poco lo que uno puede hacer contra eso, ¿no? Hay quienes dicen, no, bueno, le ponemos candadito de la cuenta, pero eso también es un poquito absurdo. Colocarle candadito es meterse y colocar tweets protegidos en las opciones de Twitter. Pero eso es un poco absurdo porque cuando le pones candadito a tu cuenta, las personas que no te siguen no te pueden leer. Entonces es como perder el propósito por el cual creaste tu cuenta de Twitter, porque si creaste una cuenta de Twitter para que nadie te lea, no tiene mucho sentido, ¿no? Algunos lo hacen temporalmente, ¿no? En un momento en el que de repente empieza a insultarte un poco de gente, entonces, bueno, le pones candadito a la cuenta, lo dejas así y lo quitas después de una semana. Eso sí es perfectamente válido. Yo no quiero decir, yo no quiero crear un conjunto de normas que esto es lo que tienen que hacer o esto es, se tienen que hacer esto, pero esto no. Yo no quisiera ser el que cree ese tipo de normas porque lamentablemente yo creo que dentro de Twitter y dentro de las redes sociales todo está debajo a discusión en estos momentos. Las estrategias, la forma de hacer las cosas. O sea, yo creo que todos tienen, cada quien tiene que reunirse con su propio grupo, con las personas con quien hace vida política y determinar qué hacer. Pues no crear una serie de normas y yo no quiero utilizar el poco tiempo que me queda para estar diciéndoles lo que tienen que hacer es esto. No, simplemente tenemos que tratar de, bueno, de continuar en estas redes sociales dando la batalla, que es la batalla por dar a conocer nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, lograr esos cambios que todos queremos lograr en la sociedad y en el mundo. Yo de verdad agradezco mucho esta oportunidad que me han dado en la APR, en la Asamblea Popular Revolucionaria para dirigirnos, dirigirme a todos ustedes. Y mi mensaje final es que, bueno, que sigamos teniendo ánimo en esta lucha que no es nada fácil. Entender también que Twitter no es el mundo. Sobre todo en Venezuela, Twitter, los sectores populares tienen muchas dificultades, y eso lo saben ustedes mucho más que yo, tienen muchas dificultades para tener acceso a Internet. No solamente a Internet, me refiero a ABA, a Internet Cable, sino también a los datos. Pues, lo que es los datos de los celulares, uno ve que los datos funcionan más o menos bien en la parte baja de las ciudades, en las urbanizaciones, pero en los barrios no te llega señal, o te llega señal nada más para hacer llamadas, pero no te llega 3G, ni mucho menos 4G. Muchas veces en ninguna de las tres empresas de telefonía celular. Twitter no puede ser todo. Obviamente, el mayor trabajo de activismo tenemos que hacerlo person to person, en nuestras propias comunidades, en los sectores populares, en las urbanizaciones. Y eso es un trabajo que no se puede perder, ni se puede descuidar en ningún momento. Eso, bueno, eso era todo lo que tenía que decir por ahora, y bueno, muchas gracias.